En una casa de esta de la nobleza, la marquesa de la condesa de Minglanillas había invitado a varios nobles, a varia gente poderosa a merendar, entonces estaban allí en la merienda y la merienda estaba haciendo un poquito aburrida, estaban allí la minita aburrida y entonces la condesa de Minglanillas dice Vamos a jugar a las adivinanzas, que a mí me gustan mucho las adivinanzas, venga voy a lanzar la primera y mira por la ventana la condesa y vio a su sobrina montando a caballo y entonces eso la inspiró y dice mira la primera adivinanza es la siguiente y dice es grande y brioso y entre las piernas de la mujer se pone nervioso Y mira, toda la gente ahí dice, ay no sé, y levanta la mano el conde de Saez y dice, yo lo sé, y dice, a ver conde, ¿qué es lo que dice? Eso es la polla Y dice la gente, ay por favor, Dios mío de mi alma, qué vergüenza que eso es, qué falta de respeto, por favor, ¿qué está usted diciendo, hombre? Es el caballo, no lo ves, el caballo, ay el caballo, perdona, hombre No, no, perdona, no, Sebastián, trae la capa y el sombrero del conde que se va ahora mismo No, hombre, por favor, no hay que hacer un impulso que me ha parecido a mí que podía hacer, dejarme aquí, seguir merendando con ustedes, hombre Bueno, venga, bueno, venga, lo dejamos, lo dejamos, venga, la segunda adivinanza Y mira a la condesa allí, mira para el lado y ve a una de las que estaba allí invitada jugando con sus fortijas, así en el dedo, así Y dice, ya la sé, venga, la adivinanza es la siguiente, es redondo y brillante y a las mujeres les entra como un guante Y levanta la mano otra vez Y como un tanco Y dice, yo la sé, yo la sé, a ver qué es lo que dice, es la polla Y otra vez, hombre, por favor, esto es horripilante, horroroso, por favor, pero qué falta de respeto, qué tío, qué tío más denigrante, te asusta aquí a mí Sebastián, Sebastián, traiga para acá el sombrero y la capa del conde que se marche ahora mismo No, hombre, por favor, perdonadme, que este ha sido otra vez un impulso que creía yo que podía hacer eso Dejarme jugar, dejarme seguir jugando Y dice, bueno, venga, una y no más, vale, venga Y total, mira a la condesa para el lado y ve a uno de los invitados metiendo una magdalena en el té Y dice la condesa, venga, la tercera adivinanza ya la tengo La tercera adivinanza es, entra seca y esponjosa y sale mojada y babosa La polla Y dice el conde Sebastián Tráeme la capa y el sombre Una polla como una olla Ya te acerco, mira, te acerco, mira Ya te acerc moderatora, miranda, te acerco, miranda, que te acerco, decir, expl Finan